La universidad a través de la colaboración de los órganos rectores en este caso con CITEC y instituciones que favorecen la investigación científica a través de sus fondos concursables es muy vital en nuestra región porque permite generar tecnologías, permite generar nuevo conocimiento. Actualmente contamos con 15 equipos financiados por Prociencia, de los cuales tenemos dos que tienen mayor costo, como es un reómetro y un texturómetro. Estos equipos nos han ayudado para realizar investigaciones, como por ejemplo tenemos la caracterización de las propiedades funcionales de harinas de alto valor nutricional, tenemos el desarrollo de chocolates con incorporación de aceites esenciales, el desarrollo de chocolates funcionales a base de frutos andinos. En este laboratorio específicamente se han adquirido dos equipos, un equipo de digestibilidad in vitro que nos ayuda a determinar la digestibilidad de los insumos. Con este equipo nosotros lo hacemos in vitro y hacemos sin necesidad de estar lastimando al animal. Y por otro lado tenemos aquí un ultrasonido, un equipo de baño ultrasonico que nos ayuda a desgasificar muestras de solución, por decir, para el desarrollo de envases biodegradables. Estos aportes que hace el conocimiento científico es muy importante porque permite llegar a través de una transferencia de tecnología y una extensión directamente hacia el agricultor. Los resultados que nosotros tenemos acá en la parte de café y cacao lo transferimos a los agricultores y cacauteros mediante charlas, mediante capacitaciones para que ellos puedan mejorar su producción tanto en el área de café y en el área de cacao. Gracias a Prociencia, desde el inicio de este laboratorio a finales del 2019 se han adquirido alrededor de 60 equipos, entre mayores, complementarios y menores, que han permitido la consolidación del laboratorio y del trabajo de investigación en biología molecular y genómica. El sintetizador de péptidos, en paralelo automatizado, más conocido como MultiPEP-1, puede realizar dos funciones, el tamizaje masivo de hasta 1.200 péptidos y también puede realizar la escala masiva de péptidos candidatos que pueden ser utilizados para vacunas. La universidad ve con mucho potencial seguir generando conocimiento científico para que los agricultores puedan tener mejores condiciones de vida, no solamente en rentabilidad, sino también en bienestar para sus cultivos y sus sistemas de producción. Con Punche Perú, Gobierno del Perú.